¿Quién lo iba a imaginar? ¡Muy bien! ¿Cuán tramado está el plan? Pues al firmar el rey y este sin saber Ponía en peligro a Daniel Daniel orando a Dios está Con todo él sigue siendo fiel De pronto en un momento Unos hombres lo sorprenden Y lo acusan de infringir la nueva ley La sentencia a Daniel Es un foso de leones ¿Qué tristeza para el rey? Pues él quiere a Daniel Pero debe de cumplir la nueva ley El rey salió corriendo en la mañana Y hacia el pozo preguntó con ansiedad Estás allí Daniel Tu Dios te rescató Y una voz tranquila contestó Las fieras mansas son Ningún daño me han causado Pues mi Dios conmigo está La sentencia a Daniel Es un foso de leones ¿Qué tristeza para el rey? ¿Qué tristeza para el rey? Estás allí Daniel Estás allí Daniel Estás allí Daniel Tu Dios te rescató Y una voz tranquila contestó Las fieras mansas son Ningún daño me han causado Pues mi Dios conmigo está Pues mi Dios conmigo está Estás allí Daniel Estás allí Daniel Tu Dios te rescató Y una voz tranquila contestó Las fieras mansas son Ningún daño me han causado Pues mi Dios conmigo está Pues mi Dios conmigo está Y también está con nosotros Amén Pero en este caso Pero en este caso no les escuché Y creo que es el que más deben de saberse Estás allí Daniel Tu Dios te rescató Y una voz tranquila contestó Las fieras mansas son Ningún daño me han causado Pues mi Dios conmigo está Juntas otra vez Estás allí Daniel Tu Dios te rescató Y una voz tranquila contestó Las fieras mansas son Ningún daño me han causado Ningún daño me han causado Pues mi Dios conmigo está Repita con fuerza Pues mi Dios con nosotros está Gloria a Dios Gloria a Dios